En sesión de la Comisión de Postulación a la Excelencia Docente del Estado de Yucatán, se aprobó el proyecto de decreto en el que se designa a la doctora Abril Vázquez Buenfil por su destacada labor como docente y directiva en la educación del Estado e incidir en la vida de la comunidad de la que forma parte. Cabe recordar que este reconocimiento se otorga a aquellas personas que destaquen en el ámbito de la docencia por sus acciones, servicios o trayectoria ejemplar, sobresaliente o de impulso al desarrollo de la educación en el Estado que se encuentran en activo. El reconocimiento se entregará en sesión solemne en mayo, en el marco de la conmemoración al Día del Maestro.